Buenas noches, buenas noches y bienvenidos aquí a los Mingos de Igolai, un episodio más. Esta vez vamos a empezar con el español, ¿verdad? Para aquellos que hablan español. Y les doy las gracias por conectarse conmigo una vez más, un miércoles más. Y vamos a hablar hoy, como anunciado, de los átomos, ¿verdad? Y digo yo, Vanessa Vega, que les anuncié, los átomos son para el universo lo que las células son para el cuerpo, para el cuerpo humano. ¿Y con qué viene, Vanessa, ahora con esto de que los átomos son para el universo lo que las células son para el cuerpo? Pues miren, como siempre les digo a ustedes, somos parte de un sistema que es mucho más grande, que está hecho de un material indivisible e indestructible, que todos conocemos como energía. Pero esta energía está en forma de partículas, de luz, en estado de plasma. Ese es el estado universal de todas las partículas, ¿verdad? De todo este material que llamamos energía. Este material universal y divino también se rige, como siempre les digo, por leyes universales. Y matemáticas, específicamente matemáticas, física, cuántica y geometría, porque se conoce como geometría sagrada, ¿ok? En un sistema dentro, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de otro sistema mucho más grande y todo está mezclado, todo está junto porque todo está hecho del mismo material. Todo, absolutamente todo. Todo está hecho de átomos, ¿verdad? Así que esta es nuestra materia prima. Y esa materia prima, esta ley, la rige, está regida por estas leyes universales. Este material, ¿verdad? Como les digo, universal y divino también se rige por estas leyes y matemáticas, física, cuántica, específicamente y sagrada. Es un sistema dentro de otro sistema, como en ciclos espirales, como las ondas cuando tiramos, cuando lanzamos una piedrita al mar, ¿verdad? Que sigue creciendo. O como yo les digo a ustedes a veces, como las muñecas rusas, que ustedes saben que viene una dentro de otra, pero en este caso nunca tú terminas de sacar. Así que está así, en capas. Y esas capas son espirales e interminables. Estas leyes universales gobiernan y describen el comportamiento fijo e inmutable del sistema, de este sistema, en su totalidad. Porque todo el sistema, como les digo, está hecho del mismo material. Lo que significa que todas sus partículas, todas sus moléculas, toda la mezcla, todos los compuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Dedico a que todo se deriva de ella misma, se comportarán consistentemente de manera modelada. Son los códigos de inteligencia de tipo matemático, ¿verdad? Que tiene de este material dentro de ella, que se comportarán a manera de plantilla, ¿verdad? Como un template. O sea, que van a copiar, como copiar una y otra vez el mismo patrón de comportamiento. Todo el universo y dentro de esta materia se relaciona por fuerzas y campos de índole electromagnéticos que tienen o carga positiva, como ustedes saben, o carga negativa o neutra, ¿ok? Lo que también significa que una parte va a ser atrae, ¿verdad? Una parte atrae y la otra ejerce energía. Una atrae la energía y la otra ejerce energía. Todo se comunica de esa manera, electromagnéticamente. Durante mi investigación y los estudios que yo he hecho en los últimos años, se ha vuelto extremadamente evidente que el comportamiento de las partículas cuánticas, por ejemplo, los fotones, los electrones, ¿verdad? Y también el átomo, también el átomo, se repite en la vida humana y en el cuerpo humano a través de las células. Y que si conocemos el comportamiento del átomo y o sus partículas cuánticas, seremos capaces de conocer y predecir el comportamiento de la célula y del comportamiento humano o de la humanidad, ¿verdad? Y de cualquier microorganismo vivo. Hay dos pruebas, dos pruebas, dos experimentos científicamente probados. Uno que pertenece a la física cuántica y el otro que pertenece a la biología, que hoy les traigo aquí porque quiero que vean. Que apoyan el tema de lo que hoy estamos hablando. Y mi cita, ¿verdad? Mi cita teórica de que los átomos y las células son lo mismo, prácticamente. Entonces, la primera que voy a hablar es la del entrelazamiento, entanglement en inglés, entrelazamiento que pertenece a la física cuántica. ¿Y qué es esto? Se preguntarán, pues, nuestro amigo y mi científico favorito, por excelencia, Albert Einstein, junto con Podolsky y Rosén, que eran otros científicos, y introdujeron este concepto allá para el 1935. Es un fenómeno extraño y contraactivo que explica cómo dos partículas subatómicas, allá para la época de Einstein, eran subatómicas, aunque ahora mismo les digo, perdón, que tengo un pelo en la boca, aunque ahora mismo les digo que ya se ha probado con el átomo también, que no es una partícula subatómica, ¿verdad? Como los fotones y los electrones, sino que ya un átomo está compuesto de todo eso. Así que, que estas partículas pueden estar íntimamente vinculadas entre sí, incluso si están separadas por miles de millones de años luz de espacio. A pesar de su separación, el conducto, del conducto, un cambio inducido en uno, afectará al otro, una vez que se hayan reunido o hayan compartido un mismo espacio junto. Entonces, vamos a ver el experimento que prueba esto, ¿verdad? De el entanglement o el entrelazamiento entre los atos. Dice, los científicos pusieron, pusieron, ¿verdad? Cogieron dos, lo que hicieron fue que cogieron dos electrones y los pusieron juntos a compartir en un mismo espacio. Podemos decir que hacer mingling, ¿verdad? A conocerse, a conocerse. Entonces, luego los separaron, dejaron uno aquí abajo, bajo observación, y el otro lo tiraron, lo tiraron para allá, lo dispararon a la luna. Y lo mantuvieron bajo observación también. Entonces, el que tenían acá abajo, resulta que lo estimularon para que se moviera como a favor de las manecillas del reloj, como se mueve el reloj. Lo estimularon para que rotara de esa manera. Y mientras observaban a los dos, mientras estimulaban el de acá abajo, el de allá arriba, a esa distancia que estaba, se movía a la misma vez al sentido contrario. Entonces, lo que demostró, ¿verdad? Lo que demostró el entrelazamiento entre ambos, porque no había razón. Inclusive, a esa distancia, pues eso ocurriera, ¿verdad? Esto le voló la tapa a Einstein. A Einstein no le gustaba, no le gustaba tener que bregar con esto. Pero, lo que quiero que entiendan es lo que ocurre, el comportamiento que ocurre en el átomo. Ahora vamos al estudio, al estudio, a la prueba que hicieron en el lado de la biología, ¿ok? Para comparar la célula con el átomo. Vamos a ver la biología. O sea, pues yo, Vanessa Vega, de nuevo, no sé si alguien ha comparado esto antes, pero yo pude, por los estudios que he hecho, y por toda la investigación que he hecho, y por todo lo que he recibido, que me llega. Entonces, este otro se llama la parabiosis. Este experimento se llama la parabiosis. ¿Y qué es la parabiosis? La parabiosis es la unión quirúrgica de dos organismos desarrollando un único sistema fisiológico compartido. A través de la conexión, ¿verdad?, quirúrgica de dos animales, por ejemplo, se puede demostrar que un factor secretado en un animal afecta la fisiología de un segundo animal a través de su sistema circulatorio compartido. Y vamos a ver cuál fue el experimento. Pues resulta que las universidades de Berkeley, de Stanford y MIT se unieron para quirúrgicamente trabajar en este experimento de la parabiosis y unir ratones, ¿verdad? Cogieron dos ratones, uno mayor, más viejo que otro, y los cosieron por donde los cosen, que los cosen por aquí al lado, a poner a compartir el sistema circulatorio de la sangre. Entonces, los observaron. Ya a las dos semanas, la parabiosis ya se empieza a diar. O sea, que ya está un animal compartiendo el sistema circulatorio con el otro. Pudieron notar, ¿verdad?, que el que estaba viejo se puso más joven. O sea, tenía comportamientos mucho más de una persona mucho más joven y el que estaba, el que era jovencito, tuvo comportamientos de vejez, ¿ok? Entonces, yo les pregunto, ¿estamos conscientes de lo que yo les acabo de decir del comportamiento de las células, ¿verdad? Cuando hay, comparten un mismo espacio, ¿verdad? Podemos ver aquí la relación de por qué yo digo que los átomos son para el universo o lo que las células son para el cuerpo humano. Las leyes universales, por ejemplo, que yo utilicé para saber esto, sin duda alguna, y que aplican en este caso, son dos. Y la primera es la ley de la energía o la vibración, que es la ley número dos universal, que explica que la partícula en el universo está en constante movimiento o vibración, transportando constantemente energía por ondas y viajando en patrones circulares, ¿verdad? Patrones, o sea, que se repite el comportamiento. Además, todo tiene su propia frecuencia, todo tiene su propia energía específica. Las partículas de alta energía están naturalmente, se sintonizan o están naturalmente sintonizadas con otras partículas de alta energía. Aquí el entrelazamiento de nuevo. Y lo mismo es cierto para aquellas con baja energía. Por ejemplo, todo en el mundo tiene una vibración. Los buenos sentimientos, ¿verdad?, como el amor o la actitud positiva, crearían una vibración más alta, mientras que una actitud negativa en el ser humano produciría una vibración más baja en él. Lo mismo con las células. Al entrar en contacto con otras células, copiará su comportamiento o su vibración. Por eso es que el animal más viejo se puso más joven y el más joven se pone más viejo. Vamos a la otra ley, que es la ley de la correspondencia y es la número tres, que dice y establece cómo es arriba, así mismo es abajo. Lo que sucede, y yo lo he dicho aquí antes, lo que sucede dentro de nosotros se va a reflejar en nuestra vida afuera, no solamente en el cuerpo físico, sino que se va a manifestar en nuestro alrededor. De nuevo, son ciclos y ondas, patrones repetitivos. La ley de correspondencia está directamente relacionada con la ley fundamental de la unidad divina. La unidad divina lo que dice es que todo es una sola cosa, que todo está unido, que no podemos dividir nada, porque la energía no se puede dividir. La idea clave aquí es que los patrones se repiten en todo el universo y que los patrones prominentes también se pueden encontrar repitiéndose en una escala muy pequeña y lo podemos ver, porque las células, como el átomo son partículas, el átomo no lo podemos ver y las células tampoco las podemos ver así a simple vista. Así que, igualmente, en escalas mayores, cuando vemos el universo allá afuera, los planetas, el sistema solar, se comporta de la misma manera, porque ciertamente el sistema solar, fíjense que los planetas son todos redondos, la forma circular se repite una y otra vez, la manera en que se mueven también, porque es un circo, es circular, es elíptico. Entonces, todo esto, los aros, por ejemplo, de Saturno, pues también, ¿verdad? Todo es circular. Y como ustedes saben, el círculo no tiene ni un principio ni tiene un fin y es interminable, ¿verdad? Es interminable. Y asimismo, en la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, piensa en ese patrón espiral, como les digo, que reaparece en un gran número de lugares de la galaxia. Eso es continuamente. También, esta ley establece que tenemos el control de nuestra vida, cada acción, cada decisión, cada comportamiento que tenemos, es una manifestación o reflejo de nuestro mundo interior, interior. Si tu mente está concentrada en lo infeliz que eres, continuarás teniendo energía negativa, porque eso es lo que vas a atraer. Acuérdate que es campo electromagnético. Atraemos, efectuamos, somos efectores y somos receptores. Lo que te hará sentir, te hará seguir sintiendo, perdón, infeliz, ¿verdad? Y cuando podemos ver también lo que sucedió durante el Big Bang, ¿verdad? Donde las partículas se entrelazaron, por magnetismo se atrajeron para formar el átomo y formar materia. Todo eso se repite de manera análoga cuando las células copian, al unirse, copian el comportamiento y buscan unirse con aquellas células que están vibrando bien, ¿ok? Aplicado a la vida humana también, a medida que creamos relaciones, ¿verdad? Relaciones de pareja o relaciones de todo, de padre, madre, hijo, todo esto. O compartimos con otros nuestro espacio personal, atraemos personas con la misma vibración en la que nosotros estamos vibrando. Este es el famoso efecto espejo, ¿verdad? Y que nos reflejarán siempre aquello que nosotros debemos sanar en nosotros mismos. En ambos estudios, ambos estudios, ambos experimentos que acabo de compartir con ustedes, podemos ver como tanto el entrelazamiento entre los electrones y las células es un hecho, demostrando también que los átomos y las células se comportarán de la misma manera. El patrón de comportamiento definitivamente es bien evidente. Si tuviéramos que aplicar esto al entrelazamiento humano y tal vez incluso al reconocimiento de, por ejemplo, les hablo de esto, las vidas pasadas, podemos explicar por qué interactuamos con personas en la vida con las que definitivamente nos sentimos como que las conocemos de hace mucho tiempo y no sabemos por qué, sentimos un apego a esas personas, sentimos que hay algo que nos ata a esa persona y no lo podemos explicar. Pues miren, les digo que las partículas fundamentales de estas dos personas o tres personas o cuatro, lo que sea, el grupo, han compartido el espacio anteriormente. En mi teoría, en intenso sentido, todos mis sentidos me dicen que desde un aspecto biológico y como siempre les digo, segundo, después de abordar la parte energética, la parte emocional en el ser humano, la cura para todas las enfermedades está en la purificación y limpieza de nuestro plasma sanguíneo debido al entrelazamiento innegable entre el plasma efector de energía y la célula receptora que flota en él. Porque sabemos que es una relación ahí, un entanglement entre el plasma y las células de la sangre. ¿Ok? El plasma sanguíneo se toxifica cuando creamos el ambiente y la carga electromagnética perfecta en él. La toxificación del plasma sanguíneo es multifactorial y ocurre en este orden que voy a compartir con ustedes específicamente. Primero, como les digo, la carga emocional. La cantidad de trauma emocional o sombra de una persona impactará directamente nuestras creencias y patrones de pensamiento. Así que esa es la primera parte. También nos afecta a nuestro entorno, o sea, a las personas con las que nos relacionamos, que compartimos espacio, con quien nos rodeamos o a quien hemos estado expuestos durante nuestra vida. Entiéndase por eso, familia, amigos, escuelas, ¿verdad? Compañeros de universidad, compañeros de trabajo, socios de trabajo, lo que usted quiera. ¿Ve? También, a mayor escala, a una mayor escala, tenemos la vibración colectiva. Porque, como siempre les digo, todo está unido. Y ahí está lo que es la comunidad. Ahí está lo que es cultural o la nacionalidad de nosotros que nos impacta. La sociedad en la que vivimos, los estatus sociales, ¿verdad? Donde nos movemos. Y también, lo tengo que decir, porque estamos sumergidos en un sistema solar, pues, lo cósmico, ¿verdad? Los campos electromagnéticos que hay entre nosotros y los planetas que están allá afuera. Que están emitiendo continuamente y nosotros a ellos. Entonces, tenemos que, en segundo lugar, lo otro que daña el plasma sanguíneo es todo lo que ingerimos, ¿ok? Entiéndase alimentos que tienen todos los preservantes para todos los químicos que le echan a la comida, ¿verdad? Todos los productos químicos que le echan. También tenemos los medicamentos, las drogas, el alcohol, el fumar, ¿verdad? También tenemos ahí, ahí que hay también lo que escuchamos, a lo que nos ponemos a escuchar. O sea, los tipos de música que escuchamos, todo eso es vibración. Todo eso va toxificando cada vez más el plasma, el plasma de la sangre. Las noticias, ¿verdad? Si estamos pendientes de cosas negativas todo el tiempo. Las redes sociales, todo ese bombardeo, ¿verdad? La programación de la televisión, el tipo de programas a los que nosotros nos exponemos a ver todo el tiempo. ¿Ok? El factor número tres que afecta son de índoles ambientales. Por ejemplo, la calidad del agua, la calidad del agua que bebemos y la calidad del agua con la que nos bañamos. Porque el cuerpo, el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel y absorbe todo lo que nosotros le pongamos encima. Así que si usted, porque si usted se está bañando con agua clarita, no piense por un segundo. Porque esa agua tiene, tiene, tiene cloruro, tiene cloro y tiene, y tiene, y tiene floruro. Y ese cloro y ese floruro entra a nuestro cuerpo y la carga de tantos años, nosotros bañándonos ahí dos y tres veces al día, a veces. O sea, pues el cuerpo va absorbiendo eso junto con todo lo demás que les estoy hablando. La calidad del aire, ¿verdad? Si hay mucha contaminación en el aire en donde estamos, pues también. Entonces, la calidad de nuestro plasma sanguíneo determinará, como siempre les digo, la calidad de nuestra salud. Por lo tanto, nuestra longevidad y también la calidad de nuestra vida, nuestros estados emocionales. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el beneficio de yo entender todo esto, verdad? Pues yo hablo aquí de la salud. Y ahora que yo, personalmente, pues he estudiado a capacidad el lenguaje de la energía. Y puedo aplicar las leyes universales y he visto sin duda alguna, ninguna, que la materia prima divina, la energía, se comporta en patrones que se repiten continuamente. Puedo saber cómo se comportarán las cosas de antemano en mi vida. Y también la razón por la cual las cosas se comportaron en el pasado como se comportaron. Porque sucedieron como sucedieron. No es brujería, no es nada de esto. Es simplemente estudiar el comportamiento inmutable de la energía. Y al saber esto, nos empodera para hacer cambios en nuestras vidas que serán muy, muy beneficiosos para nosotros mismos. Nos da poder, nos da poder para sanar correctamente, correctamente el cuerpo humano. Bueno, no podemos sanar lo que no sabemos que tenemos. Así que tenemos que vivir en awareness. Y de lo que no estamos conscientes, no podemos trabajar en eso. Pero esta es la manera de estar conscientes cuando sabemos cómo los átomos se van a comportar. Nos da una visión clara de nuestros caminos en la vida. Y nos proporciona asertividad, asertividad. Y la asertividad, a su vez, nos da mucha, pero que mucha paz interior, mucha felicidad, mucha satisfacción, que es de lo que yo gozo ahora, ahora que tengo este secreto. Así que por eso, hoy quería hablarles, ¿verdad?, de esta cita mía, de los átomos. Y espero que ustedes también, con esta información, se motiven a entender, a entender el lenguaje de la energía, el lenguaje de nuestra materia prima, de lo que nosotros estamos hechos. Para que así podamos tener mejor control de nuestras vidas, sentirnos más tranquilos, saludables, tener vidas con mucho bienestar. Y mientras estamos aquí, ¿verdad?, pues dentro de lo que vivimos, poder tener vidas que sean productivas, ¿verdad? Y no sentirnos todo el tiempo en enfermedad, porque no tenemos que vivir enfermos. Ni tenemos que llegar a la vejez. Todos podemos envejecer, pero con salud. Y eso es calidad de vida. Así que nada, con esto los dejo, esperando que esta información le haya sido de mucho, mucho beneficio. Como saben, me pueden escribir si tienen alguna pregunta, alguna duda de estos temas que yo posteo. Por favor, les pido que compartan para que me ayuden a que muchas más personas compartan esta información para que muchas más se puedan beneficiar. Que me sigan en mi canal de YouTube, allá donde yo paso estos videos, allá también. Y que nada, nos vemos por aquí. La semana que viene les envío luz y amor. Los quiero mucho y que estén bien. Bye, bye. Gracias.